Si esta cosa se moviera, anda el cielo se mueve Voy a agarrar el sol Cuchina, rabio No, le espalda todavía Puede ser el foto del... Ahí cayó Cayó, saca la foto Ya estoy grabando Vamos a ver si tenemos luz Vamos a ver si tenemos luz Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Si hay luz, matame la foto El video Pues no se me vieron nada